Recuerdo los tiempos que to' pasaba Problemas en la mente que sí pesaba Y yo solo era el que me ayudaba Y la soledad la que me arropaba Me despierto y es como en un cuento Y pensando a veces entre tanto Entre tantas cosas no te miento Y ya no sé lo que es sentimiento En las malas me hago contento En las buenas me hago rayado Hay cosas que no asimilado Como que me hayan fallado Desde que este vacío ya no se llena Al salir de esto corre mis penas Gracias a mi gente me vuelvo externa Soy lo único bueno de toda esta mierda Esta vez, ok, no me entierran, esto es mí No hombre, no le pesa, estoy aquí Saliendo de iglesia De la soledad ya no voy a estar presa Problemas de tu roca